La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Adivinen qué Cuando yo tomo, cuando yo quiero, no miento, soy muy sincera Y soy como las camiones que vuelan de puerto en puerto Al cabo la vida es cortada, al fin que también la tengo Como dice Que nada, 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 no más un puño de tierra Y el día en que yo me muera No voy a llevarte nada Hay que darle, busco el busco La vida pronto se acaba Tú que pasó en el segundo No mordes, recuerdo que va Yo solo voy a llevarte Tomas un puño de tierra No mordes, recuerdo que va a llevarte